Hola, buenas, somos Distrito Federal, yo soy Fernando y yo David, y bueno, tocamos un poquito de todo, hacemos versiones del pop y del rock nacional e internacional y metemos de vez en cuando alguna cosita propia, producción propia, y nos presentamos al concurso porque somos unos zánganos. Somos unos zánganos y aparte, pues nos gusta pasar un ratico ahí entre gente agradable, un jueves, ¿verdad? Y sobre todo porque nos parece muy interesante que haya estas propuestas, que pasárselo bien un jueves, que no sea ahí música en la tica, ¿verdad, maestro? Hay que fomentar la música artesanal. Y la verdad, pues nos gusta pasar un día entre gente que se lo va a pasar bien como música en directo. Un ambiente sano, un ambiente sano, lleno de cerveza, pero sano, las cervezas no sanas y hacerlo lo mejor que podamos. Y esperamos que nos pasen bien, el día 11 de octubre estamos ahí, andando todo. Malicante, Distrito Federal. Y aquí tenemos el cuadro que no hemos conseguido sacar en el cuadro, pero nos parece importante y simbólico que... Este es el estudio, juego, este es un equipo. Aquí estaba sentado yo, aquí estaba sentado mi compañero, Fernando, y yo, y aquí está el cuadro que queremos dedicarle un momento, como se merece, de honor, simplemente para que captéis la esencia de esta obra magistral. ¡Pobre la palabra!